Pucha Pensando Imaginando El más allá, eso Mírame aquí, le hace una sorpresa Eso Súper bonita Las dos manos así Acabaste un mechoncito chiquito Hagámosla, hagámosla atrás Me amo, tú me amas Ve, pero a mí no me han picado así Es que usted ha rascado Yo soy muy dulce No se puede rascar Mira, eso, hágale Haga así Haga como ahorita Como estábamos haciendo Es una Canté Flor que da fulgor Yo con tu brillo Así mismo pero sonriendo Como que Así Así como que si no tuvieras hambre Una, dos Y Tres Perfecto Me está picando la mano Ah, me pucha Inclínate más para acá Eso No se ve fea Lo siento, Gordi No la viste Tomemos las últimas dos Ay, sí, genial Yo me quito, yo me quito Haz lo tuyo, Cami Yo me siento aquí Espérame Ahí va Ya te enfoco la rosa Y vas a sonreír Una, dos y tres Eso Ay, me diste la reidea Listo Ay Hermosa Vamos a tomar esta así Y vamos a hacer el cambio de vestido ¿Listo? Listo Para tomar el resto que quedan Con el otro vestido Volvió loco ¿Volvió loco? Ya la apague Tranquila, por eso Lo que pasa es que como está mal de equilibrio Se vuelve loco Se vuelve loco Todo el tiempo La brisa natural Trate de hacerlo en P.O.B. Ah, ya Ok A la cuenta de Una Dos Y Tres Sí quedó Es muy despacito Una Dos Momente, un momento Y Tres Una Dos Y Tres No, le estoy muy cortito ¿Cierto? ¿Se queda bien? Así Alguien me tomó un pato Y Haga ahí pues Taylor Se va a dejar el pelo recogido Para la foto ¿El pelo recogido? No No No, o sea, es una pregunta Con sarcasmo Es una pregunta con sarcasmo Me encantó esa pepita Encontré el vestido en el piso Una belleza tropical con esa pepita Por eso hoy en día Pero hoy en día guayú Yo ¿Ay? Una foto Y Tres Ay, qué pena ¿Vamos a foto? Tres Una Dos Y Ay, no Espérame ¿Qué? ¿Puede que me coloque la rojita? Ya Una Dos Y Tres Ay, súper Me gustó ¿No se puso que está ya? Pero no se ve ¿Qué está? Doscientos No Taylor, sonríe Excelenteo Esta es una pose significativa Ya que tenemos las zapatillas Que en su caso significarían como la infancia Y los sacones Y la transición de una niña a adulta Es que no sé cómo cogerlo Así con los tacones Solamente los tacones ¿Qué el tacón es muy grande? Como que así ¿Qué el tacón es muy grande? ¿Qué el tacón es muy grande? ¿Sí? No 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 Te vi ¿Qué el tacón es muy grande? Sí 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 Esta es en los tacones. La mano donde tenia los tacones la vas a poner en la cintura y vas a mirar hacia aqui. La otra mano en la cintura. Se va a dejar esa papita en la mitad de la frente. No me disgusta. Una, dos y tres. Super. Otra. Una, dos y tres. Eso. Perfecto. La mano aqui. Y la otra como aqui. Eso. Una, dos y tres. Perfecto. Otra vez. No. Debe las dos reglas. No. No, no, no. No. Como la que esta haciendo asi. No. 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 No me hagas el otro pues. Un momento. No. 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 Sí. No. 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 No, no. No. y tres muy bonita y me gusta bastante super linda para esta señora las fotos más difíciles de hacer las que más tiempo duran una comando 1 2 y brutal otra una 2 y perfecta 2 una 2 otra otra vez una 2 y eso le tomó de más de cerquita eso una 2 y 3 otra la última la última sí por favor vamos a ir a 2 y 3 parceritas eso es todo por el vídeo de hoy te invito a dejar tu like y comentario eso me apoya a mí a seguir subiendo contenido de equipo y continuar con los próximos vídeos de esta maravillosa serie donde aprendemos demasiado de la fotografía de 15 años no olvides suscribirte y apretar la campanita que si es cierto que no me hará más rico me hará muy feliz les deseo las mejores bendiciones que hayan aprendido muchísimo y hasta luego si llegamos a los mil likes y mil comentarios subo la siguiente parte donde explicaré más a fondo cómo trabajar con dos vestidos y con caballo hasta luego y